Gracias a Dios. Es solo tu amor, es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Es solo tu amor, te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Te llamo en mi corazón, es solo tu amor. Gracias por ver el video. 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 Pero déjame decirte que cuando nosotros nos olvidamos de nuestras necesidades y nos ocupamos en adorarle y en agradarle a Él, independientemente de las cosas que padecemos, de nuestras tribulaciones y nuestras luchas, Él se infarga de lo demás. Porque dice su palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás en la poradía. Porque alguien que no ha escuchado la voz de Dios ambiblemente puede escuchar su voz a través de la palabra.